Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas, DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en DBA Capital.com y Don Feng T5 Evo 195 HP de Diseño y Actitud, CIDEF, Garantía de Confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mocciati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz, pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor, ponle magia tú también, déjala imagínase un volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. CIDEF, Garantía de Confianza. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar y nuestro invitado es Roberto Araya, doctorado en Ingeniería Eléctrica en Estados Unidos, pero que se dedica a la educación. Hola Aníbaldo, gracias por la invitación. Gracias por estar acá Roberto. ¿Cómo se llega desde la ingeniería, desde las matemáticas, la educación? Usted asesora además, ha asesorado a países que son top en educación, en educación de matemática, en Asia. ¿Cuál es la conexión? Bueno, yo entiendo que se ve como algo muy distante. Pero, por ejemplo, la ingeniería es como construir soluciones. Y para eso hay que entender los fenómenos. En mi caso, la inteligencia artificial. Es un poco mi doctorado. Y en particular, ¿cómo hacemos máquinas que puedan aprender? Y eso significa, a ver, ¿cómo aprenden los gusanos? ¿Cómo aprenden los perritos? ¿Cómo aprenden los niños? Y de ahí nos podemos inspirar. Y por lo tanto, una vez que examinamos y analizamos los niños, nos inspiramos, y por supuesto, eso significa mejoramos las máquinas, y a su vez, aquí viene lo interesante, las máquinas nos pueden ayudar de vuelta a nosotros. O sea, creo que hay un tremendo potencial. Tal como, por ejemplo, yo ya no veo bien. Yo uso una máquina para ver, que es el anteojo. Veo mucho mejor. Pero hay unos anteojos cognitivos que permitan a todos ver mejor, interactuar mejor. Por ejemplo, la inteligencia artificial ya está haciendo harta diferencia. Entonces, es el aprendizaje de máquinas y de personas. Bueno. Ahora, usted se ha dedicado a la educación. Hay un panorama, hay un debate sobre la educación chilena de mucho tiempo. Están los resultados de las pruebas, lo estábamos comentando antes de iniciar esta entrevista, sobre mediciones de capacidad. Y al final uno se pregunta, bueno, ¿qué es educar? ¿Qué busca la educación? ¿Busca entregar herramientas? ¿Busca generar actitudes de aprendizaje, valores, hábitos? ¿Qué busca la educación? ¿Qué es lo que es educar? Bueno, excelente pregunta. Porque uno tiende a pensar que quizá el ministerio, las autoridades y estas pruebas minan algo muy restringido, que a lo mejor matemática y lenguaje. La verdad es que queremos una educación en algo mucho más amplio. Por ejemplo, la autorregulación. ¿Cómo le enseña a un niño a autorregularse? O sea, no un comportamiento tan impulsivo. ¿Cómo le enseña honestidad, generosidad? Y por ejemplo, una de las cosas que hace nuestro equipo es, ¿cómo medir el efecto de diferentes estrategias en la honestidad de los niños? ¿Cómo lo harías tú, Nivaldo? No le podés pasar un cuestionario, dígame, Nivaldo, ¿eres tú honesto o no? Si eres honesto, me voy a decir, soy honesto. Y si no eres honesto, me voy a decir que soy honesto. No saco nada con hacer esa pregunta. Pero hay maneras de poder saberlo. Interesante. Y poder saberlo con precisión, si hay quien es honesto o no, con juego y como revela su conducta. Y muy fácil de medir. El año antepasado lo medimos en miles de niños, de cuarto básico. Usted trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y me decía también, previo a esa entrevista, lo importante de trabajar con datos, con lo empírico. Es decir, más allá de tener idea, cómo eso irlo probando, con miles de niños, ¿no? La palabra experimento puede sonar fuerte, pero trabajando con miles de niños. Claro. Uno, por supuesto, es la intuición. Uno aprende mucho, los profesores, hay profesores excelentes, de lo cual inspirarse. Pero finalmente uno, esto es como las vacunas. Antes de una vacuna para COVID, es importante probarla. Por supuesto, ¿y cómo la prueba? Es un método muy antiguo que lo inventó Avicenna por el año 1000, de origen iraní, Uzbekistán. Y él probó mucha hierba, que un poco a algunos les doy la hierba, a otros no. Y veo los resultados. El problema con las vacunas es que es mucho más fácil que con la educación. Porque básicamente el que pone el tratamiento es que una enfermera o enfermero le pone una inyección. Y eso se demora a él a lo más de un minuto. Y en fin, y entre lo que pone una enfermera y otra o enfermero no hay mucha diferencia. Pero en la educación para probar esto está el profesor y tiene que probar con un método de un año. Un año, no un minuto. Y depende mucho del profesor. Un profesor entusiasta logra maravillas aún con un método malo. El profesor al revés, digamos, el profesor con cualquier método no funciona nada. Entonces, depende mucho de la intervención de la persona y por lo tanto necesitan muchos profesores y por lo tanto muchos niños. Nosotros hemos probado cosas junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con J-PAL, que es en MIT. Hemos probado miles de estudiantes. ¿Y por qué a algunos países les va mejor que a otros? Están las pruebas que son mediciones quizás restringidas, acotadas, pero que algo dicen. La prueba PISA, Chile fue mejorando su resultado y del 2018 para acá dicen que se estancó. Pero esas mediciones, bueno, algo miren, como decimos, pero ¿por qué uno podría decir se habla en Chile de una educación estancada? ¿Por qué se habla de sesgo en las pruebas que se hacen? ¿Cuál es el panorama finalmente de la educación chilena hoy día? Bueno, es una muy buena pregunta y esas pruebas, como PISA, que ya mucho tiempo y que efectivamente han mostrado que después del 2012 esas pruebas, y otras, UNESCO también hace pruebas, están muy bien pensadas, con expertos mundiales, las pilotean. Bueno, son pruebas también como CIMSE, como PAE, de la PSU, en fin, tienen pequeñas diferencias, pero muestran que Chile está estancado de más o menos 2012, hemos mejorado mucho. Ahora, cuando uno visita la escuela, a veces da dolor de guata al comparar una escuela con otra. Entonces la percepción que uno tiene, yo trabajo mucho en La Pintana, he trabajado mucho en Loprado, en todas las escuelas municipales. Y uno compara con otras escuelas de otras comunas, Las Condes, en fin, ve una tremenda diferencia. Y a mí me sorprendía y, por tanto, uno lo veía en el CIMSE y lo veía en la PAE, la tremenda diferencia. Pero los datos son muy importantes. Nosotros analizamos, años después, por ahí por el año 2010, mirando los datos de la UNESCO, que hace unas pruebas en toda América Latina, prácticamente todos los países, me pareció un fenómeno extraño, que no me cuadraba. Y lo discutí con ese momento que dirigía en la UNESCO el programa, que era un cubano. Le dije, oye, no me cuadra. Veo la diferencia entre escuelas, como quien dice entre una escuela de La Pintana y en Las Condes, que en Chile es enorme y tremendo. La veo aún mucho mayor en Cuba. ¿Cómo es posible? No me cuadraba. Y Chile apareció uno de los, no tantas diferencias respecto a otros países de América Latina. ¿No tanta desigualdad, podríamos decir? No tanta desigualdad entre escuelas, entre esta escuela y otra otra escuela. Ahora, siempre en cada escuela hay niños que le vean muy bien y niños no muy bien, pero uno compara entre escuelas. Entonces, en Chile hay una diferencia aquí entre ambos, digamos, entre Las Condes, algunas escuelas y acá en La Pintana. Pero en Cuba la diferencia era mayor. Entonces, no cuadraba. Me tomé un viaje y después analizamos tres veces los datos y lo hice con tres estudiantes, y postdoc, la ingeniería. Oye, no nos estaremos equivocando. Independientemente, esos son los dos datos. Entonces, la importancia, y eso es lo que hacemos nosotros, es ver los datos. ¿Qué nos dice? Porque la intuición, la visita, lo que yo veía, ¿cierto? Veía un viaje a Cuba a ver qué pasaba. Y bueno, era uno de los mejores colegios que pude visitar. No pude visitarlos todos, pero solamente algunos de los pocos. Conversando con profesores, me di cuenta un poco del porqué. Porque el padre y la madre cubana es como el chileno, y como en todas partes del mundo. Tú tienes hijos, yo tengo hijos, uno quiere lo mejor para sus hijos. Y aquellas personas con más educación tendemos y sabemos que los padres son importantes, y por tanto tratan de meter sus hijos en escuelas donde también hay padres con más educación. Y eso es lo que estaba sucediendo allá. La profesora estaba orgullosa, me contaba, mira aquí, la mayoría de los padres son médicos, padres y madres médicos, profesores, son arquitectos, en fin. Entonces uno se da cuenta que está ese fenómeno. ¿Y eso es lo que se denomina como el capital cultural familiar que hace la diferencia? Claro. Por ejemplo, incluso hay un estudio del premio Nobel Heckman en Dinamarca. Él ve, están todas las mismas escuelas, sí. Pero ¿quiénes van a la universidad? Principalmente los hijos cuyos padres iban a la universidad. Aún en Dinamarca, que es como el paraíso de la igualdad, van todas las mismas escuelas, muy buenas escuelas, pero hay algo detrás, ¿cierto? El efecto de los padres que quieren lo mejor para su hijo, y algunos valoramos otras cosas. Distinto. Por ejemplo, yo por cinco hijos, inicialmente le hice homeschooling, después fue a una escuela privada, después fue a una escuela municipal, pero los llevaba todos los sábados a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que hay un programa excelente para niños, desde quinto básico hacia arriba. ¿Qué me sorprendió? Cuando los llevaba todos, un esfuerzo no mayor, todos los sábados yo vivo en el campo, una hora para llegar allá, a las ocho, ocho y media a partir de la clase. Mis hijos decían, papá, pero, oye, medio viaje, ya, todo el año. Y después en el verano, eran clases de verano, todo el verano, enero, completo. Pero ¿qué me sorprendió allá? Prácticamente todos los padres que iban, y madres, la gran mayoría eran estudiantes de la Escuela de Ingeniería, eran sus propios hijos. Y yo, digamos, después hay gente donde yo vivo, con mucho menor capital cultural, por ejemplo, un jardinero le decía, oye, ahí hay una oportunidad, yo te consigo una beca. No, medio viaje, aquí medio viaje, si ya con la escuela basta. Bueno, y eso uno lo ve replicado en todas partes del mundo, en Estados Unidos, este programa de recuperación de la pandemia, que el gobierno ha puesto norteamericano miles de millones, o sea, es más como, en proporción a Chile, es más que todo el CAE, se puso el gobierno, sería un CAE norteamericano, mucho más. El problema que tienen es que los que iban a esas horas extras, los que iban los sábados, los que iban los veranos, son los hijos de padres con mayor capital cultural. Y ese es el problema. Entonces, y por lo tanto, no es tan simple resolver. Estamos conversando con Roberto Araya, de la Universidad de Chile, experto en educación, vamos a hacer una pausa, vamos a volver a hablar de qué se mide, si se puede medir, y cómo se puede mejorar. Volvemos de inmediato. Andas acelerado, te sientes más irritable y alterado, ¿te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. C-DEF, garantía de confianza. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y súbe los sentidos de tu inversión. Música Ella le pone magia, le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor Ponle magia tú también, déjala imagínase un volar Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Estamos conversando con Roberto Araya, doctorado, experto en educación de la Universidad de Chile Del Instituto de Estudios Avanzados en Educación Hablábamos de muchos temas y yo quiero volver al tema de las pruebas De las diferencias que existen en Chile entre colegios particulares, educación pública Eso es tan cierto, tiene algún tipo de mejora Y cuáles son los, a partir de la experiencia que se tiene Cuáles son los elementos fundamentales donde eso puede lograr disminuir la brecha, por ejemplo Por dónde pasa, son los profesores, es la infraestructura, son los directores de colegios Es un trabajo más armónico Cuánto está jugando hoy día la violencia al interior de los colegios Y la incapacidad, por ejemplo, de establecer normas mínimas de disciplina Que también es una queja de muchos apoderados Sí, Nivaldo, es un problema muy importante Y primero hay que reconocer que no es un problema solamente de Chile En todas partes del mundo, incluso en Dinamarca ¿Cierto? Los hijos cuyos padres tienen educación superior Tienden mucho más a seguir la educación superior que los otros hijos Y eso es que van a la misma escuela, los mismos recursos, los mismos profesores Y aún así hay una tremenda diferencia, la misma diferencia que hay en Estados Unidos Que está mucho más segregada O sea, la familia pesa mucho La familia pesa mucho, el premio Nobel Heckman incluso propone invertir en las madres de niños en quinta Y lo van a visitar al hogar, por eso los japoneses van a visitar al hogar Cuénteme eso de los japoneses, ¿cómo es eso? Los japoneses son los países top en el mundo y compiten siempre con Singapur La gracia de Japón que son más de 100 millones, Singapur es chico, 5 millones, es más fácil Y Singapur tomó mucho el método japonés Los textos inicialmente eran los japoneses Ahora, para ello es esencial, en básica, los padres, verdad, el profesor A principios de año, su primera misión es ir a la casa de cada uno de los padres Y asegurarse que en la visita... O sea, va a la casa de cada uno de sus alumnos Cada uno de sus alumnos Y asegurarse que el alumno, un niño por ejemplo de 9 años, 8 años, 7 años Esté con su mamá y papá, ojalá Tiene que estar ambos ahí Y es una visita de 15 minutos Tiene que pasar por todo ello Y de manera de conseguir un compromiso de los padres Y aquí viene lo importante también El niño ve, ¿cierto? Que su profesor con su mamá y papá tiene una relación Y la importancia que eso tiene Tiene que estar también en el presente De manera que cimentar esto desde la base Y por lo tanto eso ayuda mucho Muchas cosas que uno diría no son netamente, digamos, matemáticas Por ejemplo, todos los niños tienen que limpiar su sala de clase En experimentos que yo traté de hacer aquí con perrito y cosas Que se llama un experimento de la empatía Que es tomar un perrito chico Y se ha visto que aún los niños más violentos Cuando ven un perrito chico, guaguita, uno cambia También lo hacen con guagua Los otros ratas pueden hacerlo con perritos Recién nacidos Entonces, ¿cuál es el problema que había en Chile? El problema que había en Chile es que los directores decían Bueno, ¿y quién va a cuidar a estos perritos el fin de semana? ¿Cómo lo hacen en Japón? Los niños Los niños van sábados, van los domingos Le sacan la caca Todo lo que hay que hacerle a un perrito Entonces, hay un compromiso mucho mayor Hay una relación mucho más estrecha Y un poco lo que propone Heckman es eso Y también enseñar a los padres en qué fijarse Para cimentar esa relación Y en qué hay que fijarse Bueno, primero que todo Lo primero que se fija Que el niño, que esto es muy importante O sea, no es cualquier cosa Hay un lugar O sea, viene el profesor a verme Hablé con mi madre aquí Por eso viene aquí Porque es importante No son runas de apoderado Que el profesor ve a todos los apoderados al mismo tiempo Eso ya le da una señal Luego, todas estas actitudes de limpieza De orden, ¿cierto? En su salida A mí me tocó una vez Me acuerdo yendo de Estados Unidos a Japón En el avión Y hablando con la azafata que decía Me decía A nosotros nos encanta conseguir en el japonés American Airlines ¿Por qué eres? Porque me dejan el avión más limpio Que cuando llegaron Como los hinchas de fútbol Que van al Mundial Y limpian el estadio Eso enseñan desde chicos Nadie se le ocurriría andar pintando Pero hay un tema también Como de disciplina Un cierto rigor Pero eso se forma No a la fuerza Se forma con actitudes Con ver la familia Ver profesores Esa relación No es que Pero usted comparte la queja No sé De algunos apoderados Que dicen Se ha perdido el rigor Se ha perdido la disciplina Y que por lo tanto No hay control Si es que es necesario El control para la educación Yo lo comparto Pero no es apalear la solución Es fomentar esto desde pequeño O sea Eso es lo que uno ve En otros lados No es que Ya que es tan grande Ahora como lo hago No interesa mucho Pero en familias vulnerables Eso debe ser muy difícil De conseguir entonces Es más complejo Por supuesto Hay un capital cultural Y hay una cuestión cultural ahí Por lo tanto Hay que partir de temprano Y eso por supuesto Es más caro En el sentido Que esa visita Es más compleja Que en un hogar Que hay un capital cultural mayor En que eso más o menos Todo el mundo lo subentiende Así que Pienso por ejemplo No sé En niños con padres Con algunos de sus padres Detenidos por ejemplo No Nosotros hemos trabajado mucho O donde no está Algunos de los padres presentes Donde hay hacinamiento Claro Hay que llegar O sea Usted dice Hay que llegar ahí Y trabajar ahí también No en la sala de clases No solamente en la sala de clases Nosotros Yo he trabajado mucho En La Pintana He trabajado mucho En Loprao Y el alcalde de Loprao Todavía alcalde Cuando entré en la corporación Trabajamos mucho en conjunto En todas las escuelas municipales Y por supuesto Que eso es importante Y aún si no hay padres Aún si son madres solteras Por ejemplo En Estados Unidos El quintil más bajo La mayoría de las madres Son solteras Pero aquí hay algo Muy interesante Que encontré una investigación Nuevamente con datos Que a mí me sorprendió No sé si se lo va a sorprender A usted Y malo Pero a mí me sorprendió A ver No tienen padres Son niños Un modelo Un rol El factor En su entorno Más importante Cierto Para que esos niños Se orienten Y les vaya bien Incluso en la escuela Y en la vida Es cuántos otros padres En el vecindario No el padre de él Es el padre de otros niños En la medida que Cierto Hay varios padres más Esos otros padres Que no son los padres de él Les sirven de una tremenda importancia En el rol Para esos niños Sin padres Ahora cuando tiene un barro En que la mayoría No tiene padres Es mucho más complicado Pero de todas maneras El esfuerzo es mayor Y la familia es muy importante Y eso es lo que hace Heckman Él lo vio un poco En Jamaica Lo ha replicado en China En barro muy complicado Transición de Estados Unidos Pero yo en realidad Había visto eso En Japón Desde hace muchos años Y yo más de 15 años Trabajando con los japoneses Ahora Usted es experto también En inteligencia artificial ¿Cuánto está ya modificando O va a modificar La inteligencia artificial A la educación? Usted dice Lo he estado leyendo Los agentes artificiales Ese concepto Que Sí Básicamente Imagínense que tengo Mi celular Tengo un agente Que me recomienda Hoy en día Cómo llegar acá Me dijo Toma aquí Toma aquí Pero además Después me va a llegar Un auto Me va a manejar el auto ¿Cierto? Pero aún más En otras cosas Me está recomendando Qué programa ver Qué película ver Pero voy a tomar decisiones Qué remedios ver Yo ya puedo preguntar Y en fin Me da recomendaciones Pero no solamente Voy a tener uno Puedo tener dos Tres Y a lo mejor a veces Como cuando uno va al médico ¿Y eso va a sustituir al profesor? Bueno Mire Hay un buen punto Es un buen punto ¿Cuándo más aprende uno? No cuando tiene un profesor Que le explica Cuando tiene dos O tres Que no están de acuerdo A veces Entonces Yo veo Ah, este señor opina esto Y este señor opina esto Y yo soy un experto Entonces Esa discusión entre expertos Es sumamente interesante Porque uno se ha dado cuenta Ah, este otro ángulo Que no me había fijado Ese otro ángulo ¿Y ese puede ser el aporte De la inteligencia artificial? Pues tengo Varios de ellos Y aún más Por ejemplo Hoy día cada vez La máquina me habla Aunque yo no lea Me habla Por ejemplo Supongamos Que era entender bien A Cervantes Don Quijote Una solución hoy día El pimponeo Cierto Oye Aprendo mucho más Entonces Que yo soy presidente Y un médico Y me dijo Sí, no Esperemos Llevo 20 años Esperando Ahora Pero Mi madre y mi madre Estuvieron en su momento Digamos Estos varices Y se operaron Cuando joven Entonces Ah Ha cambiado Aún más Hoy día Era preguntar esto A gente Y están al tanto De lo último Que se publicó En medicina Pero estamos Está bien Esta inteligencia artificial Esto que usted llama Agente Agente Artificial Estamos en condiciones Pensando Volviendo a la educación De administrar Estos elementos Estas posibilidades Que nos está entregando Que va a ir desarrollando La inteligencia artificial Para insertarla De una manera Armónica No disruptiva En la educación De los niños Yo creo que estaba En una época fascinante Realmente fascinante Construyéndose todo de nuevo Imagínense Cómo era la educación Antes de la escritura Todo se basado En la memoria Cuando se introdujo En la escritura Es cierto Todavía Algunos Sócrates Y otros No nos gustaba Y la memoria Empezó a bajar De importancia Después cuando se introdujo La imprenta Fue la primera Protesta De estudiantes Que se conocen Y fue la Universidad de París Fue de estudiantes Cuando se introdujo La imprenta ¿Por qué? Ellos antes Puso dictada Y escribían Con letras muy lindas Y terminaban Esos libros Eran valiosos Los podían vender Ahora cualquier Imprime un libro Se vino todo abajo Entonces Es muy disruptivo Ahora Nuevamente Hay una tremenda Posibilidad Estamos aprendiendo Ativo Un poco Con la gente De Singapur Que son los Top En educación Matemática Están buscando Donde Me tocó Hace dos años Me llamaron Oye A ver ¿Qué hay que hacer? De una charla A los investigadores Después de eso Ellos hacen Todo el año Una Año La inauguración Del año escolar Con todos los profesores De matemática De Singapur Que están top Pisa top Por favor Da tu visión De qué hay que hacer Estás más preocupado Que nadie Junto con los japoneses Y yo veo mucho El sudeste asiático ¿Qué es este cambio Y cómo nos va a cambiar? Nadie me ha llamado América Latina Yo Tengo varios amigos Nadie está muy Tan apurado Sobre esto Y eso es que nosotros Estamos mucho Mucho más La diferencia Entre Chile Y Singapur Ya a los 15 años Que han estudiado Más o menos 8 años De primero básico A primero medio ¿Sabes tú cuál es la diferencia En años que hay? Ellos nos ganan Por 8 años 8 De 15 A los 15 años A los 15 años Que uno ha estado estudiando Más o menos 8 años Ya no El cálculo Nos ganan en 8 años Es como Para recuperarnos Y llegar a lo mismo Deberíamos estar 8 años más Para llegar a lo que Esa es la enorme diferencia Sin embargo Ellos están preocupados Y por todo el mundo Ya están preocupados De lo que viene Con la inteligencia social Por supuesto Están preocupados Saben que el cambio enorme Acá nosotros Sí Pero mucho Mucho más Y hay poniendo Muchos recursos Porque saben La tremenda diferencia Que va a significar Yo lo encuentro Fascinante Porque el cambio Es enorme Roberto Gracias por esta entrevista Muy interesante Gracias Nivaldo Veremos lo que viene Espero Espero Gracias Y bueno Salud a todos Los televidentes De Bio Bio Yo creo que usted Hace una enorme Diferencia En los medios Así que Gracias por la invitación Gracias por esas palabras Bio Bio Televisión Con el auspicio de Libérate del estrés Con Melipaz Tranquilizante natural De NOP Laboratorios Pinturas y adhesivos Blanco Llegó la nueva forma De pintar Con despacho En 24 horas DBA Capital Invierte en la transición A energías limpias Conoce el eFund En dbacapital.com Y Donfeng T5Evo 195HP De diseño y actitud CIDEF Garantía de confianza Presentaron La entrevista de Tomás Mochati Andas acelerado Te sientes más irritable Y alterado Te cuesta dormir bien Tranquilízate naturalmente Con Melipaz Que calma la ansiedad Relaja Y reduce el estrés Libérate del estrés Con Melipaz Pídelo en todas Las farmacias Del país Ella le pone magia Le pone magia Al color Nos hace muy felices Compartimos nuestro amor Ponle magia Tú también Deja la imaginación Volar Que todo luzca hermoso Como siempre está tu hogar Mi mundo es mejor con Lanco Sabemos que la pelea Contra el cambio climático Se gana eliminando Las emisiones de CO2 A partir de eso Creamos IFAN Un fondo que invierte En las compañías Que están liderando La electrificación del mundo Invierte en IFAN Se parte del futuro eléctrico Y suba los sentidos De tu inversión CIDEF Garantía de confianza